Muy buenas chavales, en este vídeo os voy a comentar un par de cosillas, entre los que se encuentran unas misiones que tenían que haber puesto hoy y no lo han hecho, y lo segundo, unos premios gratuitos que van a ser para todos, así que vamos a ello. Lo primero, ya tenéis disponible en el servidor oficial de LoL las nuevas skins cósmicas de Velvet, Nautilus, Sion y Nunu. Y por supuesto, no nos olvidemos del croma de Jean Oscuridad Cósmica Aniquiladora, que cuesta 200 dólares. También si os fijáis, justamente hoy acaba de comenzar el evento de las cápsulas. Pero ¿qué pasa? Que aquí falta algo bastante importante, que en este caso se tratan de las misiones para este evento. Y por alguna razón, Riot no las ha incluido en el servidor oficial. Tened en cuenta que de recompensas suelen dar cofres, llaves, esencias azules, gestos y guards aleatorios. Aunque bueno, acordaros que en el anterior evento de las cápsulas, que era el de viaje inmortal, lo nerfearon, y en lugar de dar dos cofres más llaves, dieron una llave. Tened en cuenta que Riot se había comprometido en traer siempre misiones gratuitas en este tipo de eventos de las cápsulas, también llamados Showcase. Pero por alguna razón en este evento no lo han hecho. Que este tipo de misiones realmente lo hacen para promocionar distintos aspectos, que en este caso sería la de Jean. Que bueno, ni siquiera es un aspecto, es un croma. Puede ser que las misiones de este evento las activen para la semana que viene. De esta forma, por un lado sacarían la tienda de esencias azules, y por el otro las misiones de este evento. Pero bueno, si hoy no han sacado las misiones gratis con este evento, es algo muy extraño. Y puede ser que ni siquiera traigan las misiones. Ahora vamos a ver una serie de premios gratuitos que Riot va a regalar. Lo hacen para festejar los 10 años de Latinoamérica en League of Legends. Que acordaros que por eso habían hecho esa cinemática tan ridícula, que básicamente la hicieron con inteligencia artificial. Fijaros que si fue mala la cinemática, que incluso la tuvieron que eliminar. Pues bien, de recompensas tenemos por aquí un icono, que es LOLcito por siempre. Este se conseguirá al iniciar sesión en el cliente desde Latinoamérica del Norte, Sur, Norteamérica y Brasil. Por aquí también tendríamos varios gestos. Está el de LOLcito por siempre, que se consigue jugando una partida en el LOL. Lux festejando se consigue simplemente por ganar una partida. La de Morgana, la llorona, se consigue perdiéndola. Taco Buff se consigue con la primera sangre una partida. Y la de OF simplemente se consigue utilizando 10 veces los hechizos de invocador. Estas serían básicamente las recompensas para celebrar los 10 años de Latinoamérica en League of Legends. Y bueno, también aparte de esa obra maestra de cinemática. Lo único malo es que aquí Riot no dice la fecha exacta de salida de las misiones. Solamente dicen que será en septiembre. Así que puede ser que lo saquen justo con la tienda de esencias azules o que la sacaran con el parche 13.18 o 19. Pero bueno, aquí habrá que esperar para ver cuando Riot activa las misiones.